Hola amigos de I Speak Spanish, empezamos finalmente este curso de inmersión aquí en México, ya hay dos personas ahí en la casa, vamos a recoger a otra, por eso estamos aquí en el aeropuerto, así que vamos a tener muchas clases durante estos días, yo no voy a interactuar entre los estudiantes y las personas que estén, ya sea vendiendo o platicando, yo voy a mostrarles todas las frases que necesitan para poder practicar y platicar con gente aquí, pero la intención es que si tuvieras a México puedas conversar con personas y que sean muy fluidos, así que pues checa lo que viene a continuación. ¿Qué tipo tienes que ir para una hora de llegar? Es que es para él. Ok, ¿desiertes ir para caminar? Sí, sí, 26. Es una palabra entre amigos. Sí, claro. Y algunas frases. Que son bien importantes de lo que hemos estado practicando. Bueno, tú las vas a comprar. Sí, tú vas a comprar. Vamos. ¿Conocen los destapadores? Sí. Pues aquí no. Ay, qué rico. Hacía falta. No. 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 ¿Pero qué? ¿Aguáen? ¿Pero qué? ¿Lugas? ¡Jaguay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pero! ¡Jaguay! ¡Guay! ¡Maldolita! ¡Maldolita! ¡Peruca! ¡Oh! ¡Peruca! mocha es un sabor de café tú crees electrónico un choco está yo sin mocha campana, sí, tiene un extractor también sí, campana también es una cosa exactamente no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no no, 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 no buen provecho esta es crema, sí sí y esto es queso oh bueno ¡Gracias! ¿Cebollas? ¡Oh, bollita! ¿Picante? Sí. Es picante. Es una cuchara para las cebollas. Sí, me gusta. Sí, me gusta, pero... Con nuevo... Amigo... Acá... ... ... ... ... ... ... ... ... ...